chicos supongo que para este momento ya todos saben la noticia que confirmó sony en la que dicen que van a cerrar las tiendas digitales de playstation 3 playstation vita y pcp ya hablamos con anterioridad en el canal sobre esto pero la cosa es que son y está borrando parte de su pasado y hay muchos juegos que ya no se van a poder preservar de una manera correcta u oficial ya que gracias al cierre de estas tiendas se van a perder muchos títulos y sagas de las cuales sony no se ha esforzado a preservar su legado y si aunque algunas cosas van a seguir debido al modding de manera oficial ya no se van a poder conseguir estos juegos que les voy a enlistar a continuación y es una completa pena y la verdad es que me molesta bastante que muchos de estos juegos se van a perder debido al no actuar de sony y a sus malas decisiones pero bueno vamos con el vídeo ojo quiero hacer énfasis en la discreción de este vídeo ya que no significa que si tienes estos juegos ya no los vas a poder jugar simplemente me refiero al hecho de que cualquier persona que a partir de esa fecha desee probar alguno de estos títulos ya no va a poder porque ya no se van a poder comprar a menos que recurras a medias de modding eso lo quiero dejar muy en claro y bueno primero como no vámonos con la consola que yo considero que es la más afectada que aunque no lo crean no es playstation 3 me refiero a playstation vita ya que no es sorpresa para nadie de que playstation vita fue un total fracaso comercial pero aún así los que tuvieron una de estas consolas saben que tuvo juegos realmente buenos a lo largo de su vida útil aunque prácticamente son y la abandonó a sus dos años de lanzamiento de los únicos juegos que se van a poder preservar de esta consola solamente son los juegos multiplataformas que salieron para ella o los juegos de esta consola de los cuales se les hizo un remaster diagonal port para playstation 4 como ter away o gravity rush 1 de ahí en fuera todo su catálogo se va a perder completamente juegos como kills on mercenary juegos como un chart de golden abyss little big planet beat edition entre los demás exclusivos de esta consola y les voy a ser sinceros y debido al poco éxito comercial que tuvo esta consola dudo que son y se digne a preservar los juegos de una manera oficial ahora gracias a esto yo recalco la importancia del formato físico ya que a fin de cuentas en una tienda digital te dan solamente la licencia de uso más no como tal el producto así que esa es la diferencia entre comprar un juego físico que vas a tener ahí en tu estantería a comprar un juego digital que probablemente te salga más barato pero en algún momento va a llegar pasar cosas como estas ya lo vimos con wii con wii en algunas regiones y con nintendo 3ds así que aunque el formato digital sea muy cómodo piénsenlo dos veces antes de comprar algo la siguiente consola de la que quiero hablar es la playstation portátil ya que esta consola a pesar de todo va a ser medianamente afectada muchos de los juegos principales de esta consola ya tienen un por directo en playstation 4 y muchos otros se han sacado en colecciones de remaster así que definitivamente no pienso que esta consola sea la más afectada ya que a fin de cuentas va a seguir existiendo maneras oficiales de jugar los juegos más importantes de esta consola ahora como bien dije el que sea la menos afectada no significa que no va a tener ningún juego que potencialmente se pueda perder por lo cual juegos como gran turismo daxter o parasití si se van a perder y eso ya no va a haber manera oficial de jugarlas sin embargo a pesar de todo eso considero que la playstation portable va a ser la consola menos afectada de las tres lo cual si les soy sincero es muy bueno para preservar su legado ahora vamos con la playstation 3 que es una de las consolas afectadas pero no tan afectadas como la playstation vita podríamos decir que está entre playstation portátil y playstation vita el problema con esta consola no es precisamente que se vayan a perder todos los juegos sino que esta fue una de las consolas más importantes de sony y no se le ha dado la oportunidad de preservarla esto debido a que presenta una arquitectura muy compleja de emular y que sony no ha mostrado un interés real en preservarla más allá de sus juegos principales como god of bar 3 que salió un remaster para playstation 4 o por ejemplo el propio de last of us remaster y esto es una pena porque más allá de obviar de que también sigue existiendo el formato físico en los juegos la oferta de estos títulos se reduce muchísimo por lo que al final puede que algunos títulos se encarezcan ahora en esta consola se me voy a extender un poco más porque va a haber sagas que se pierdan completamente la primera saga de la que podemos hablar que se va a perder completamente es la saga killzone ya que dos de sus entregas más importantes de ésta salieron en playstation 3 y ya no se van a poder conseguir de manera digital a menos que tengas el formato físico algo parecido le va a suceder a la saga resistance ya que a pesar de todo se va a perder la posibilidad de jugar esta saga de manera digital de manera completa ya que toda la saga está en playstation 3 a juegos de carrera como gran turismo 6 también les va a pasar lo mismo ya que ya no se van a poder conseguir de manera digital y se va a tener que recurrir al formato físico el cual recordemos sigue estando limitado otros títulos importantes que también van a tener posibilidad de perderse son juegos como drakengar 3 o los infamous 1 y 2 además de todos los juegos exclusivos de motor storm que solamente salieron en la playstation 3 y tuvieron una escasa distribución física en el mercado y ahora ya que vimos todo esto y la manera en la que va a afectar este cierre de las tiendas virtuales de estas consolas les quiero pedir un gran f en el chat por todo lo que va a conllevar igual sigo reiterando que las tres son muy buenas consolas y que vale la pena todavía adquirirla si no tuviste alguna eso sí solamente que sea por el precio adecuado y además de tratar de obtener sus juegos de manera física aunque también pueden recurrir al modding aunque ahí sí ya es cosa de cada uno pero bueno chicos yo espero que les haya gustado este vídeo si ya saben pueden darle like suscribirse activar la campanita si aún no lo han hecho seguirme en mis redes sociales como twitter e instagram además de seguirme en twitch que ya estoy mucho más activo y estoy haciendo más streams a la semana les recuerdo que tenemos un canal de discord en el cual pueden encontrar gente con la que jugar o pasar un muy buen rato y si gustan apoyarme tienen mi código de creador de fortnite epic games pero bueno chicos yo soy letal y nos vemos en un próximo vídeo y recuerden en esta comunidad tenemos galletitas un abrazo y cuídense mucho chao no 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 no